¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Cómo se ha apropiado y se ha convertido, se ha autoproclamado, el paladín de los derechos de la mujer? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? ¿Qué es la historia de la izquierda en Rusia? Bien, con la llegada del imperio, la mujer va a lograr algunos avances, algunos reconocimientos, más que nada las mujeres viudas. Las mujeres viudas pueden tener bienes a su nombre, y por eso muchas mujeres viudas eligen no casarse de vuelta, sino consagrarse, digamos, obras de piedad, o hacer una vida, digamos, llevar una vida tranquila, pero no volver a casarse porque eso implica volver a ceder todos sus bienes a otro hombre. Bien, ¿qué cambia el cristianismo con respecto a la mujer? El cristianismo primero que le da protección y le da un amparo a la mujer frente a la ley. No le da igualdad con el hombre, porque eso es algo que lo voy a hablar en unos minutos. Si partimos de la idea de que hay que tener igualdad entre el hombre y la mujer, ya estamos partiendo de una idea errónea, lo voy a explicar ahora en unos minutos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer es protegida durante toda la Edad Media, logra acceder a cargos importantes, tenemos mujeres escritoras, tenemos mujeres gobernadoras, mujeres en las universidades, mujeres popistas, mujeres que crean manuales de educación, etc. ¿Y qué pasa? Cuando llega la Edad Moderna, más o menos para finales del siglo XV, empieza a haber un giro, un retroceso. Obviamente en la Edad Media hubo muchísimas injusticias, no lo vamos a negar. Sería irreal pensar que fue una Edad hermosa y que todo fue color de rosa. Obviamente no. Pero ¿qué pasa? Eso que la mujer había logrado, va a ver que retrocede de vuelta con la llegada de la modernidad. Porque sean dos factores importantes en la época moderna. Consideramos del siglo XVI al XVIII. Primero la aparición del protestantismo luterano-calvinista. ¿Por qué distingo esto? Porque no todos los protestantismos tratan a la mujer de la misma manera. Las ramas que se han orientado más al puritanismo han convertido a la mujer, o la han llevado de vuelta hacia la casa. Pero no en el buen sentido cuando una mujer quiere estar en la casa con los hijos, sino que la han sacado de la escena política y de la escena pública. La han vuelto a encerrar. Por otro lado, la aparición de una nueva clase social es la burguesía. Ahora, ambos fenómenos están relacionados. De hecho, Max Weber lo dice claramente, y esa tesis me parece que es muy apropiada. Él dice que el protestantismo y la burguesía son dos fenómenos que surgen de la mano. Aunque no surgen al mismo tiempo, uno va a llevar al otro. La burguesía, ¿qué hace? Es una clase social abocada al comercio, que en realidad nace antes que el protestantismo, pero que después su fundamento filosófico va a ser el protestantismo. ¿Qué hacen los burgueses? Los burgueses se enfocan mucho en la riqueza material y la mujer vuelve a convertirse en un elemento decorativo de la casa. La mujer se vuelve a encerrar en la casa. Muchas sociedades, incluso hoy en día, conservan esto. Por eso es lo que vos bien decías del Islam. El Islam hoy en día mantiene a la mujer encerrada en un harem. Se da aires de liberal y de progresista y todo, pero basta leer un poco el diario para ver que las costumbres de puertas para adentro siguen siendo las mismas. Encontramos a jeques de Medio Oriente que arraptan a sus hijas y las llevan de vuelta a los Emiratos. Hace poco un jeque se divorció de su, no sé, sexta esposa, no sé qué número era. La esposa se escapó directamente del Emirato con sus dos hijos y se fue a Inglaterra a refugiar para que le dieran la custodia a los hijos. En la India, por ejemplo, donde tener una hija mujer es una desgracia, porque la mujer implica que vas a tener que pagar una dote a futuro, entonces ellos quieren tener hijos varones. En China, por ejemplo, que se abortan más mujeres que varones, etc. O sea, podemos ver que este fenómeno del propio de la edad antigua ha progresado en civilizaciones que tienen un origen pagano, digamos, o un origen no cristiano. ¿Qué pasa en las civilizaciones cristianas? Bueno, se va retrocediendo, estos avances que la mujer había logrado van retrocediendo. Y acá llegamos al segundo punto. Esta diferenciación que yo hablaba en el vídeo anterior, entre la derecha y la izquierda, que un poco lo nombrabamos antes. Bueno, este invento, en base a esta situación de los Estados Generales, donde se sientan a la derecha los más conservadores, a la izquierda los más progresistas, y se definen, ahí me digo, tirados los pelos, estas dos posturas que son la izquierda y la derecha. ¿Qué pasa? Como bien decía, siguiendo a Madrián, la izquierda es la que define lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Y esto es un movimiento que va cambiando constantemente. No hay un principio, un motor. Siempre es algo diferente. Entonces, vos podés ser de izquierda, pero no es lo mismo ser hace un siglo de izquierda, o ser ahora de izquierda, o también depende del país. Siempre va cambiando lo que la izquierda propone, y siempre va cambiando lo que la izquierda dice que es la derecha. Ahora vamos a ver cómo esto influye en la mujer. Cuando llega la Revolución Francesa, se generan, digamos, estas divisiones ideológicas, y a partir de ese momento se crea este fantasma, o esta necesidad de crear un enemigo, que es la izquierda. O sea, para la izquierda del patriarcado puede ser cualquier cosa que te imagines. De hecho, hoy estaba mirando el video de Grabois, el video que hizo, bueno, le obligaron a irse al campo, la justicia falló a favor de la familia Echeverri, y él hace un video diciendo que Dolores Echeverri es víctima de la violencia intrafamiliar o patriarcal, una cosa así dice. O sea, te podés dar cuenta que él agarra el tema del patriarcado, que es la que siempre sale ganadora, y la mete de rafilón en un tema que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? La izquierda, abogándose de, supuestamente, esto de proteger los derechos de la mujer, se contadice, y te voy a dar tres ejemplos. Un ejemplo es en la misma Revolución Francesa. ¿Me escuchás bien, Horacio? Ahora volvimos. Ahí está. ¿Querés que repita lo que usted dice? No, respecto a la Revolución Francesa, de la izquierda de la Revolución Francesa en adelante, en la construcción de estos enemigos simbólicos, como el patriarcado, donde citaste el ejemplo de Grabois, que en efecto, el fallo es que manda el desalojo para Dolores Echeverri y todos los que habían sido invitados por ella en forma ilegítima a la usurpación del dicho predio. Y Grabois, una de las cosas que da, es que además sufrir violencia intrafamiliar, un acto de violencia de género y de violencia institucional hacia Dolores, lo cual no resiste el más mínimo análisis jurídico alguno. Es un delirio. Se nota, pero te das cuenta como él, que sabe que la palabra patriarcado, la palabra violencia, tiene mucho peso en la gente, la gente en realidad se asusta, si escucha eso, lo mete de refilón porque sabe que va a causar lío. Bueno, esa es justamente la idea. Lo que pasa es que, lo que quiero dejar en claro, es que la izquierda, entre lo que dice y lo que hace, hay una incoherencia terrible. Para eso elegí tres ejemplos de tres países distintos, te los voy a decir muy rápido, que son, el primero es Olimpia de Guguet, creo que se dice así, es considerada por las feministas como una proto-feminista, una especie de primer feminista, nació en Francia en 1748, y ya va a ser la creadora de los derechos de la mujer y la ciudadana, por lo cual nos deja bastante claro que los famosos derechos del hombre, derechos del ciudadano, no estaban pensados para toda la población, sino solamente para los hombres. ¿Qué pasa con esta feminista, por lo decirlo de alguna manera? Bueno, ella va a ser ajusticiada por los jacobinos, o sea, por la rama más progresista de la revolución, la van a guillotinar. El segundo ejemplo es en Inglaterra, en 1792, con la escritora, otra considerada proto-feminista, que es Mary Wonsoncraft, madre de Mary Sheeby, que es la escritora de Frankenstein. Bien, esta escritora es muy prolífica, escribió cerca de la educación y los derechos de la mujer a tener una educación adecuada, pero es muy importante los escritos de los dos acerca de la educación, etc. También lo que ella pretendía en una sociedad que al contrario que encerraba a la mujer y no le dejaba hacer nada, es que se convirtieran en ciudadanas ilustradas, libres y capaces de ganar su propia subsistencia, e independientes de los hombres. Un reclamo que en su momento no se le dio la menor importancia. De hecho, quedó en el olvido durante mucho tiempo. No me voy a meter mucho con ella porque la verdad que mi hermana es la experta en Mary Wonsoncraft y si me está mirando desde España me va a llamar mañana a la 19 de todo porque seguro que algo me voy a equivocar, así que les dejo que mi hermana se encargue de ella. El tercer ejemplo que elegí fue durante el gobierno de Primo de Rivera en España, o lo que les gusta llamar a los progres es la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, resulta que durante este gobierno Primo de Rivera en 1924 se sanciona una ley por la cual las mujeres pueden elegir y ser elegidas como diputadas. Gracias a esta ley trece mujeres son elegidas diputadas para la Asamblea General. Cuando llega la Segunda República que es la que destrona a Alfonso XIII y lo obliga ese al exilio ya definitivamente, República que va a ser después tirada abajo por el golpe de Franco, ¿qué pasa? Esta República tira abajo esta ley. Las mujeres pueden ser elegidas pero no pueden elegir. las mujeres entonces volvían a la casa y si era con una pata rota mejor. Como diciendo, la República les obligaba a volver a la casa y si encima volvían golpeadas o algo mejor, como diciéndole no se estrevan a salir del ámbito que les corresponde a ustedes. ¿Qué pasa? Si las mujeres no votaban en general las mujeres no eran elegidas. Era muy difícil que una mujer fuera elegida sino era por otras mujeres. Entonces, otra vez retrocedemos. Estoy dando ejemplos de tres sociedades que se consideran progresistas en su momento. Acá justo veo que alguien habla de la Inglaterra victoriana y justo quería meter ahí el bocado que la reina Victoria perdón, Inglaterra que gobernó muchísimo tiempo toda la segunda mitad del siglo XIX Victoria era que tuvieran alguna participación política de la ley para el voto universal que se le permitió votar a los hombres se amplió el voto universalmente solo a los hombres la reina Victoria era una de las principales enemigas de que las mujeres pudieran votar y pudieran gobernar y ella era reina y emperatriz o sea hay una incoherencia igual la reina Victoria no era de izquierda pero a lo que voy son sociedades que se contradicen a sí mismas bien ¿qué pasa? estos tres ejemplos ponen de en contexto que a la mujer no se la consideran lo suficientemente criteriosa y estable para votar para gobernar para tener una vida pública la mujer es considerada una especie de personaje inestable que por su condición biológica por su ciclo menstrual etcétera bueno es una inestable es una histérica esa es la palabra que le gusta usar mucho y esto obviamente va a ser aprovechado por la izquierda que va a haber en esta campaña un negocio bárbaro que es lo que te voy a hablar ahora en sociedades que empiezan a no me gusta la palabra reprimir pero que empiezan a encerrar a la mujer cada vez más empiezan a sacar cada vez más ámbitos de acción sociedades en general protestantes porque esto pasa mucho en Inglaterra y en Estados Unidos o sea esto también hay que tenerlo en cuenta aparecen movimientos de mujeres que empiezan a luchar por cosas básicas los primeros movimientos de mujeres sufragistas ahora te voy a decir qué problemas tenían que eran bastante graves pero no pedían cosas estrambóticas pedían cosas bastante obvias pero qué pasa estos movimientos tenían un error de base el primer error era el uso de la violencia era usaban la violencia para todo una violencia injustificada el segundo error que tenían era partir de la base o de la idea de que la sociedad tenía que darle igualdad al hombre y a la mujer ¿qué pasa? empiezan a pelear por algunas ideas por ejemplo piden votar y participar en la política piden poder cursar estudios superiores en general la mujer no pasaba de hacer la primaria con suerte piden poder trabajar piden poder tener bienes propios etcétera como podemos ver no son causas descabelladas pero empiezan a meterle un condimento ideológico y ahí es cuando empiezan a empiezan a ponerse espesa la cosa ¿qué pasa? con esta idea errónea de que la sociedad tiene que dar igualdad al hombre y a la mujer llegamos a un problema tenemos un problema grande ese va a ver más a futuro es lo que estamos viendo un poco ahora si el hombre y la mujer son iguales no digo que no sean iguales en dignidad etcétera que tengan que ser tratados con justicia me refiero a que los considera como sujetos iguales no se lo reconoce a la mujer sus diferencias lo mismo que al hombre entonces la sociedad empieza a tratar de manera igual a los dos con lo cual es una injusticia y empiezan a surgir cada vez más problemas ahora te voy a dar algunos ejemplos actuales de esto pero bueno lo que pedían en este momento las mujeres no era una locura ¿qué pasa? pensemos en el contexto que vivían muchas de estas mujeres las mujeres realmente pobres no las que manejaban estos movimientos que muchas veces estaban con la cabeza ya ideologizada decimos las mujeres realmente pobres un barrio pobre de Estados Unidos de Nueva York un barrio pobre de Londres en el siglo XX mujeres que viven con 10 hijos en dos habitaciones no tienen acceso a la salud no tienen agua potable no tienen un solo baño para todo un piso etcétera bueno en ese contexto una mujer desesperada realmente desesperada que ya no sabe qué hacer obviamente se va a creer el cuento de que aparece un movimiento que va a luchar por sus derechos porque está desesperada porque necesita protección y el Estado que muchas veces está manejado por la izquierda no la ayuda al contrario la acogota por eso digo que la izquierda es incoherente entre lo que dice y lo que hace porque les vende el relato de que las va a proteger pero por otro lado no las protege las leyes al contrario lo que hacían era acogotar más a las familias entonces los hombres trabajaban para tener un sustento diario y la mujer se quedaba en la casa cuidando de los hijos si quieren ver una serie que habla muy bien de este tema pueden ver llamen a la partera se llama o call the midwife en inglés ahí se ve excelente lo que te estoy diciendo la situación de vida que llegaba a las mujeres a la desesperación y a practicarse abortos caseros y todo es un Estado que ha dejado completamente desamparada a la mujer la ha dejado a la buena a la que se arregla digamos entonces ¿qué pasa? la izquierda entra en escena para capitalizar todo este reclamo y para hacerse como te decía antes un poco el paladín de este reclamo entonces déjame que baje acá la izquierda lo que va a hacer es para mí a mi modo de ver tres pasos diferentes para ir separando a la mujer y convirtiéndola en un instrumento para su política más obvio que es poner a la mujer en contra de la sociedad la serie se llama Call the Midwife ahí estoy viendo que alguien pregunta o llamen a la partera bueno decía el primer paso es poner a la mujer en contra del hombre hacerle creer a la mujer que el hombre es un enemigo y acá aparece el fantasmita del patriarcado como usted decía antes nunca se sabe exactamente qué es el patriarcado también otra forma es el machismo que el machismo existió muchas veces es verdad hombres abusadores han existido siempre lo mismo que mujeres abusadoras eso no lo vamos a negar pero bueno en vez de ir a los casos concretos y castigar a la persona que abusa la persona que viola etcétera no es general todos los hombres son abusadores todos los hombres son machistas todos los hombres son el patriarcado el patriarcado deja de ser los hombres el patriarcado llega a hacer ideas a ser como un concepto medio nebuloso una mujer puede ser patriarcal o sea es un concepto que se acomoda a lo que la izquierda quiere el segundo paso una vez que separaste a la mujer del hombre es separar a la mujer de la familia romper el lazo entre la mujer lo que es más sagrado para ella que es la familia entonces acá aparece el discurso de la antinatalidad el discurso del aborto el discurso de la anticoncepción acá aparecen personajes como la archiconocidísima Margaret Sanger creando clínicas abortivas y dando anticonceptivos a gente pobre porque Margaret Sanger no trabajaba para la quinta avenida en Nueva York no tenía una clínica ahí seguro que ahora existe pero en su momento Margaret Sanger había creado sus clínicas para los negros y para los judíos ella opinaba que había que abortar a personajes que eran de razas inferiores porque ella creía en la eutanasia y en la eugenesia entonces ella ¿qué hace? trabajaba con gente con mujeres desesperadas pobres ya dicen según sus relatos no sé si es verdad pero que los primeros días que ella abre su clínica clandestina creo que es en el Bronx que la abre un barrio muy pobre ya estaba llena de gente se aprovecha de la miseria de gente que estaba realmente desesperada entonces ¿qué pasa? no solamente abortas a tus hijos no solamente tomás cosas para no concebir etcétera o controlas natalidad sino que los hijos aparecen como con la idea de que son un estorbo para la madre que es un poco lo que yo hablaba ayer en mi último post esta idea de que el hijo es un estorbo para la madre que el hijo no te va a permitir progresar que tu hijo te va a tirar para atrás y que vos lo tenés que liquidar es lo que llama el famoso derecho a decidir un poco lo que yo decía relacionándolo con el ejemplo de la jueza que fue elegida esta semana en Estados Unidos en Connie Barrett que es una mujer que tiene siete hijos dos adoptados cinco biológicos un nene con síndrome de Down y que ella a pesar de la gran familia numerosa que tiene ha logrado acceder al cargo más alto dentro de su profesión y este ejemplo claro de una mujer que ha logrado compaginar perfecto la maternidad con la profesión los diarios le dedicaron apenas unas notas unas líneas la nación era tristísima la nota que puso faltaba que pusieran la marcha fúnebre de fondo o sea realmente es como que la izquierda no puede ver una mujer que desafíe los cánones que ellos establecieron la izquierda te va a mostrar a una actriz como Michelle Williams levantando el globo de oro y diciendo esto lo logré por mi derecho a elegir o sea básicamente dice yo maté a mi hijo por eso estoy acá en cambio una mujer que tiene siete hijos y logra ser jueza de la Suprema Corte la jueza más joven de toda la historia no eso no es noticia eso hay que ocultarlo ya voy cerrando para que vos me puedas hacer preguntas en el por otra parte se denigra el trabajo de la mujer como madre eso lo veo muy claro yo me muevo mucho en un ámbito de familias numerosas lo mismo que vos también me imagino Horacio entonces conocemos muchísimas familias incluso la mía de madres que tienen muchos hijos en mi caso mi mamá es médica profesional pero muchas madres han decidido quedarse con los hijos en la casa porque podían hacerlo económicamente porque realmente les gustaba y yo creo que a veces incluso lo mejor que al hijo lo eduque la madre a lo que voy en general esas mujeres las mismas mujeres las denigran primero que vos no trabajás vos no estás fuera de tu casa vos no progresás seguro tu marido te mantiene vos tenés tiempo libre o sea todas frases que tienen un mal un doble sentido o sea son frases de desprecio en general se desprecia a la mujer que elige voluntariamente quedarse en la casa y educar a los hijos se considera que eso no es un trabajo de hecho hoy en día ser ama de casa tiene una jubilación mínima ni siquiera tiene una buena jubilación y la verdad que es el trabajo más difícil del mundo pero bueno también entiendo a las mujeres que salen de la casa a trabajar es muy difícil lo he visto con mi propia madre pero bueno es muy difícil ser madre en general o sea realmente es un desafío pero bueno encima entre las mismas mujeres se viven tirando dardos por eso y lo último ejemplo que te voy a dar Horacio es no solamente separar a la mujer del hombre separar a la mujer de la familia sino separar a la mujer de su propia identidad romper a la mujer con su propia identidad y esto es súper interesante porque tenemos muchísimos ejemplos no me quiero estirar mucho por el horario pero si yo logro destruir a la familia que es la base de la sociedad el siguiente paso es destruir a la mujer entonces ¿qué pasa? se rompe la idea del sexo o sea desaparece en la palabra sexo pasa a ser la palabra género ya no hay más uno no nace con un sexo uno nace con un sexo pero después uno elige lo que quiere hacer con el famoso género vos podés ser varón mujer y los 20.000 800 no sé cuántos géneros que existen que ya no me perdí porque me pasa una porquería lo mismo esto pasa con los hombres el hombre pasa de construirse como les gusta decir ahora el hombre tiene miedo porque la mujer lo puede denunciar por cualquier cosa el hombre realmente ya no dice nada o sea es una situación patética pero las mujeres han logrado tanto destruir a la mujer que han terminado destruyendo al hombre han terminado destruyendo a la sociedad la mujer misma por ejemplo habla de que bueno si vos no tenés útero no podés opinar sobre el aborto pero después viene Flor de la B que es un hombre y opina sobre el aborto y ah bueno ella sí porque ella eligió a ser mujer o sea te das cuenta tenemos un Miss España que es hombre tenemos jugadores olímpicos que son hombres que juegan en categorías de mujeres y han ocurrido accidentes terribles han tenido que prohibir a los hombres a los hombres que realmente cambiaban de género como dicen ahora los transgénero que jueguen en categorías de mujeres porque las golpeaban en boxeo en fútbol porque obviamente tenían la fuerza de un hombre porque son hombres o sea te das cuenta que hemos llegado a un punto de locura total donde ya la mujer no tiene identidad se le han roto todos los lazos posibles incluso consigo misma entonces bueno hemos llegado a un punto de locura total mientras tanto los verdaderos originales los verdaderos tránsfocos en todo esto por si lo entiendo yo no son castigados o sea vos tenés un tineri por ejemplo que le corta las polleras a sus bailarinas y no se le dice nada tenés un martín sirio que habla tiene dichos realmente demostrando que es un pedófilo y recién ahora lo están censurando este hombre hace 5 años que está en youtube bueno te das cuenta de lo que hemos llegado o sea la locura total perdón me excedí un poco de más pero es un tema que me fascina es que es una locura realmente te digo perdón que lo iba leyendo esta semana que pasaron además tantas cosas y se utilizó tanto esta idea de que la pobre Dolores Chechevere la violencia patriarcal la violencia interfamiliar yo decía Dios mío está todo tirado a los pelos o sea es un tema que me saca un montón excelentísimo vamos a pasar a un par de preguntas aunque quizás ese análisis es compartido total de tiempo y te agradezco enormemente tu generosidad también me había olvidado de mencionar cuando empezamos que dentro de la lista de vídeos que yo tengo que se llama historia donde esencialmente son la mayoría de los vídeos que hago con ella en la lista se me sofia González directamente también también está la sección de historia de cómo desembarca la izquierda en la Argentina y posiblemente después desarrollemos un poco más en profundidad lo que es la historia de la mujer en la edad media por esa razón no me quiero detener tanto en lo que es el rol de la mujer para la cristiandad porque sería agotar un tema ahora que requiere un desarrollo amplio largo y que es muy rico porque hay historias de abadesas santas desde Santa Isabel hasta las abadías que construían ciudades a su alrededor y en el eje del poder político estaba justamente en cabeza de una mujer llego para empezar a desmitificar así que eso que tomé nota mientras ibas hablando lo voy a descartar segundo punto que fui tomando nota voy a dejar una parte pero te voy a saltarme en el momento hablas de la revolución francesa y los jacobinos terminan digamos con la billotina amedrentando justamente a una mujer representada del proto-feminismo está muy bueno ese término del proto-feminismo porque hablar del feminismo en esa época sería como un error anacrónico y es la muestra de tu profesionalismo en ese sentido y quiero rescatar un punto de esa cuestión hay una tendencia natural y ustedes la van a ver en cada revolución en cada revolución al menos en etapas de la modernidad siempre se voy a hacer la idea de la liberación uno ve la revolución ecologista y está en la liberación de las especies la revolución sexual y está en la liberación de la mujer la revolución francesa y está en la liberación de la diosa razón emancipada en el Estado o sea ahí y uno ve la revolución bolchevique y está en la liberación del proletariado o sea toda revolución siempre trae consigo la idea de la liberación pero finalmente lo que sucede es que el orden natural prevalece y lo que termina adeciendo el género humano en grandes rasgos es que estos líderes mesiánicos se convierten en los verdugos porque el genocidio luego lo paga la gente que ha escribido estas ideas de manera irreflexiva y me remito a los que han sido justamente víctimas de la revolución bolchevique víctima de la revolución francesa que murieron bajo las propias huestes del régimen que ellos mismos apoyaban por eso cuidado con los pensamientos revolucionarios porque esta idea de la liberación de la mujer en manos de la izquierda y pensemos en la revolución sexual que dicho se de paso se existe en Estados Unidos algún día vamos a desarrollar un poco más en profundidad lo que es derecho o izquierda pero lo que hizo fue subsumir a la mujer al desarraigarlo del hogar subsumir a la mujer a ser una unidad de consumo y producción hoy la mujer a grandes rasgos hoy la mujer a grandes rasgos es una unidad de consumo y producción que llega a los 42 años con 6 gatos con un ataque depresivo a los 40 2 abortos realizados teniendo que consumir luego un producto que se llama feculación in vitro y un producto pues es un servicio esencialmente donde se fabrica un niño porque se siente sola y comprende que de repente un canino no le está dando la misma contención espiritual y el sentido de trascendencia que puede encontrar en prorrogar el género humano a través de su propia sangre digamos no quiero desmerecer a la gente que adopta un grupo lo contrario yo lo adoptaría pero digo hay un sentido natural propio de la biología humana en esto de querer desarrollarse y trascender a través de la prole es una cuestión que ya está recontra a mí explicado por grandes potencias como justamente yo repito para aclarar con un cita la fuente claro es lo natural exactamente es la tendencia natural es la tendencia incluso en términos biológicos esto no quiere decir que esté mal la mujer que quiere tener un perro para nada digo cuidado que a veces se confunde un acto de libertad con el condicionamiento propio de Brian Skinner que lo plantea en términos de mercado hasta en términos sociológicos es cuidado que yo estoy a favor de la libertad pero la libertad implica conocer la verdad y muchas de las cartitas de discursos revolucionarios no conocen la verdad cito ejemplo la gente que ve a esta actriz Michelle donde se está diciendo que un logro efímero porque les puedo asegurar que todo lo que consiguen en esta vida tiene excepción es efímero en términos materiales en términos materiales es efímero los grandes los grandes sentidos de trascendencia los encuentro quizás un almacenero con una familia bien ensamblada que no una actriz de Hollywood que tuvo que inicialmente aniquilar un niño inocente para ganar un millón de dólares un trofeo que lo va a poner en la mesa de luz patético eso es una simple cuestión y ahora sí para después dejarte los últimos 10 minutos con la reflexión que vos desees y nos recomiendas hasta tu propio canal de YouTube en un momento hablaste de machismo y también hablaste de patriarcado una aclaración creo que puede llegar a servir en este momento patriarcado en términos estrictos en términos más estrictos es un régimen jurídico anterior al propio sistema romano en cualquiera de sus tres etapas es anterior incluso a la antigua Grecia y podemos encontrar ciertos elementos de patriarcado quizás utilizando el Antiguo Testamento algunos pasajes en torno como fuente histórica de algunos momentos porque todos saben que el Antiguo Testamento más allá de la cuestión teológica es una fuente histórica en algunos pasajes en cuanto que el pater de familia y ahí viene la palabra patria es muy interesante analizar algunas veces los términos si uno los analiza en profundidad donde el pater tenía en su cabeza todo el poder político es imposible hablar de patriarcado y más desde el siglo XVI donde la entidad abstracta llamada Estado después será un Estado absolutista democrático republicano es una discusión que no viene a caso pero el Estado absorbe las prerrogativas políticas por excelencia es lo que yo escribo hoy en la reflexión hoy día en torno a que cuando hablamos de sujeto a derecho es que el derecho es derecho positivo creado por el Estado que es electo democráticamente es decir que una persona es sujeto a derecho es decir una persona que está atada a lo que los legisladores digan mediante el derecho positivo con un acuerdo circunstancial cuidado con el patriarcado que el patriarcado sí existió pero existió en el tiempo del Antiguo Testamento o anteriores una vez que ya se organiza políticamente donde el padre de familia ya no puede disponer del poder político sobre su clan sino que lo dispone ya sea un rey o ya sea una entidad abstracta llamada Estado ya la situación cambia después veremos si es mejor o peor de una discusión aparte siempre tenemos el tema del machismo y esto es real que el machismo existe existen personas con actitudes machistas yo no lo voy a negar de hecho soy un gran crítico de esto los que tenemos un poco de calle los que podemos tener la oportunidad de convivir bastante en la calle por distintas circunstancias que no hay en el caso las actitudes machistas existen pero existen se van a sorprender tanto en la izquierda como en la derecha como en el católico como en el ateo porque no es una cuestión esencialmente en qué crees o cuál es tu ideología política de hecho yo con esto a las zonas más humildes he visto más códigos de hombre que en muchos en muchos que se dicen católicos y salen a vender humo como que son grandes pensadores reaccionarios que criticamos la fundación libre porque son todos liberales y estos niñitos liberales de allá y que el conservadurismo lo que hace es mantener los errores del liberalismo y yo puedo criticar al papa porque yo soy el gran católico que tengo mi propia página web que no la lee absolutamente nadie entonces necesito generar algún tipo de bardo con Danan o con Pulano o con Mengano a ver si alguien me escucha este tipo de humo yo les quisiera decir gente yo favorezco la libertad de expresión creo que puede llegar en algún punto a ser válida la crítica que le haga en el papa yo soy un gran detractor de las opiniones personales que pueda tener el papa Francisco más allá que como católico me somete a la autoridad en lo que es excátera pero cuidado que como dice Jordan Peterson antes de cambiar el mundo mantengamos la habitación ordenada porque no sé no sé que nos larguemos a opinar en contra de creer que yo tengo la verdad absoluta del catolicismo que yo levanto las banderas papales y que no son capaces de cuidar bien a una mujer porque a mí cuando me quieren venir a hablar de quién es lo que dice un hombre de verdad no solamente que lo escribí una vez yo no me tomé los cinco componentes de un hombre de verdad para que cada uno lo pueda analizar en su fuero íntimo también tengo un video respecto a cómo es un hombre de verdad cuidado y con esto de que yo levanto las banderas del catolicismo ¿sabes lo que es un hombre católico de verdad? un hombre católico de verdad y en esto sí me voy a hacer cargo porque tengo los huevitos bastante bien puestos para decir lo que quiero cuando quiero es lo único que me dejó bien mi madre es puesto mi madre es una mujer me enseñó para hablar con los huevos bien puestos y eso te da autoridad moral en la vida yo puedo ser un desastre de un montón de cosas y un pésimo católico pero yo creo que si me tengo que agarrar de las piñas y levantar una mano o insultar o maltratar a alguien va a ser con el que amenace mi familia porque puertas adentro ternura compasión y docilidad de mi corazón y muchas veces hay muchos vende humos que se la tienen a grandes teólogos o grandes filósofos que se hacen los guapos afuera pero adentro no son capaces de tratar bien a una mujer cuidado con eso de acuerdo no no es que estoy mirá me toca muy de cerca lo que decís porque en mi familia se dio el caso por circunstancias de la vida que mi mamá tuvo que salir a trabajar mi mamá es médica mi papá como trabajaba en la casa se quedaba haciendo las tareas en la casa mi papá cocinaba mi papá se ocupaba un poco de nosotros etcétera y hay gente que le salió a recriminar eso a mi viejo o sea no te metas con mi viejo no te metas con mi vieja pero a lo que voy nunca tuve problemas con eso porque si bien mi papá casi siempre fue el que cocinó en casa nunca dudé de quién era la cabeza de la familia y nunca mi mamá salió con que bueno yo tengo que salir entonces al patriarcado me obliga no me obliga pipipim papapá o sea eso es la educación familiar que te han dado y en eso estoy 100% de acuerdo con vos que el machismo muchas veces está entre nosotros porque lo he vivido con mucha gente lo he vivido en relaciones personales gracias a Dios no en mi familia pero entre amigos en relaciones etcétera me ha tocado vivir situaciones que si realmente es machismo y mucha gente que es machista realmente machista son los primeros en hablar yo soy católico yo puedo hablar y son generalmente muy loritos pero a la hora de ponerse los pantalones y hacer lo que tienen que hacer no lo hacen no educan a su familia no tratan bien a su novia no tratan bien a su mujer no tratan bien a su madre entonces como decís vos ojo piojo porque no es tan clara la cosa el machismo está incluso entre nosotros y el maltrato a la mujer también también al revés pero bueno eso dará para otro vivo excelente y si vamos a ver ya pero termina nos quedan los últimos 5 minutos quería quizás cerrar con esto porque después yo voy a dejar todas las redes si no llego un tiempo yo voy a dejar todas las redes de Regina la voy a recomendar mis postres de historia que tengo una precio gigante a Sofía que siempre está con toda la generosidad ayudándonos pero sí quería cerrar esto porque me encanta poder desmostrar lo que hace la izquierda en forma hipócrita pero no quiero caer yo en el mismo error de querer guardar algún muerto en el placar o sea yo insisto no es que la sociedad es machista quiero aclarar esto pero que sí existen actitudes machistas digo esto porque porque no es que la sociedad le enseña al hombre a pegarle a la mujer o que si un hombre le pega a la mujer de repente la sociedad mira para el costado y los medios no hablan y el colegio te enseña que está bien no justamente el colegio te enseña que no hay que maltratar a la mujer literalmente los medios son hegemónicamente feministas hegemónicamente la justicia hegemónicamente feminista entonces sería un idiote y perdón por la expresión pero es creer creer que en esencia hay una sociedad machista pero tampoco puedo desconocer que existan hombres con actitudes machistas por eso yo sé para la actitud de la sociedad la sociedad es esencialmente hoy una sociedad progresista y luego lo haremos algún día con Sofía y es que muchas veces este pensamiento progresista no es más que la profundización de aquellos pensamientos de corte de liberación anglosajona que se han profundizado en la posmodernidad porque ya no lo hemos liberado solamente de la iglesia ni del estado absolutista también nos vamos liberando de Dios nos liberamos de la razón nos liberamos de la moral y nos liberamos hasta del propio cuerpo humano y aparece el transhumanismo pero digo en ese sentido cuidado no creemos que haya una sociedad machista pero sí que tenemos sentido de crítica es saber que hay actitudes machistas y que es prudente antes de cambiar el mundo cambiar uno mismo ¿no?